Chao, hasta luego, hasta luego. Bueno, vamos a ir a Córdoba, allí ocurrió una verdadera tragedia. Un edificio que empieza con fuego, que en un departamento las llamas devoraban todo, y luego nos enteramos que un grupo de chicos, lamentablemente, frente a la desesperación de verse atrapado por las llamas, deciden salir al balcón a pedir ayuda. Uno de ellos, lamentablemente, salta o cae al vacío, muriendo instantáneamente. Otro está en grave estado, está internado en el hospital de urgencias. Vamos a tomar contacto con un colega que está allí, un periodista, Álvaro Daje, que está en Córdoba, para pedirle algunas precisiones de esto que, bueno, realmente ha impactado y mucho. Álvaro, contanos, por favor. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien, Débora, Marina? Sí, sí, perfecto. Sí, claro. Bueno, empezó la madrugada acá en Córdoba con esta tragedia, cuatro y media aproximadamente de la madrugada. Tres estudiantes universitarios de la provincia de Pucuy. Es sabido que Docta viene de la cantidad de estudiantes de varias provincias que tienen esta ciudad. Estos tres chicos son de Abrapampa, en realidad, una localidad que está a 200 kilómetros aproximadamente de la capital de Pucuy. Le dicen la Siberia argentina, pura plena puna jujeña. Dos de los chicos de esta historia que vamos a narrar brevemente ahora, eran hace meses que habían venido a estudiar a Córdoba. El que falleció, lamentablemente, estudiaba kinesiología, el cursillo. Otro de los chicos ya estaba desde el año pasado. Bueno, concretamente estaban durmiendo, un departamento chico, por lo que se sabe, una explosión en la cocina comedor. Los despierta la explosión a los chicos. Quieren salir por el lugar lógico, ya les comento por qué este detalle, y el fuego se los impidió. Entonces buscan tratar de acercarse a la ventana que daba a un patio interno, a la ventana de la habitación. El primero se cuelga por unos cables, lamentablemente cae del piso 12, más de 30 metros, y fallece. Dios mío. El otro amigo, sí, es muy triste la historia, el otro amigo sigue sus pasos, creyendo que esa era la salida. Intenta hacer lo mismo. También cae, y acá hay algo que lo van a tener que corroborar después los peritos forenses. Parece que la caída lo amortiguó el cuerpo de su amigo, y es el que está en este momento en el hospital de urgencias, con grave estado. Nos piden reservas del caso, porque están llegando los familiares de Pujuy en vehículo. Se calcula que en una hora, dos, estarán acá. Apenas se enteraron, se tomaron un auto y vinieron. Y los médicos quieren informar el estado de salud, que es muy grave, del otro chico acá. El tercero, seguramente en este caos, en esta tragedia, viendo lo que había sucedido, decide probar otro camino y se pasa al balcón del 11, que justo ya habían llegado los bomberos, gracias a Dios, y logran rescatarlo. Está en un shock, obviamente, ileso, pero con, obviamente, todo el trauma que ha vivido. Sí, y se sabe algo, sabemos que vos estás en el hospital, ¿no?, de urgencias, y entendemos, bueno, que no se pueda dar demasiado detalle del estado de salud de quien permanece internado, por esto que apuntabas, están esperando a la familia. Y te quería preguntar si hay algún trascendido sobre la explosión, ¿no?, si ya hay definiciones sobre eso. ¿Qué pasó? Ahora te comento, Marina, este grupo de chicos, por respeto, son amigos estudiantes de los chicos acá. Bueno, ahora vuelvo. A ver, acá hay un tema. Después de lo que ocurrió, ¿se acuerdan en Rosario? Sí, claro, con ese edificio. Hace unos años. Sí, sí. Bueno. Una explosión de gas. Exactamente. Se habían empezado a hacer los controles. Donde sucedió esto es el barrio por excelencia de los estudiantes universitarios en Córdoba. En el caso de Rosario quedó impune. Sí, sí, sí. Sí, tal cual. Absolvieron a todos. Nueva Córdoba es el barrio... Había caído un perejil, no sé si fue el último técnico que había revisado la instalación, pero... Sí, sí, accionó. Bueno, hay una de las familias, la familia de Débora, una de las víctimas, que, bueno, es la única familia que quedó todavía querellando, pero tanto los gasistas matriculados, la empresa... No, 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 todos. Este, de las autoridades... Absueltos. Todos absueltos. Perdón la interrupción, Álvaro. No, no, de suma. Los chicos habían denunciado, no estos puntualmente porque falta corroborar el dato, pero en el edificio había habido denuncia estos días de olor a pérdida de gas, puntualmente. Hoy lo escuché al administrador del edificio decir que no tiene nada que ver este caso con el arreglo que ya habían hecho la gente de gasistas matriculados, deslindando, me imagino, las responsabilidades por las dudas. Y, bueno, acá va a haber que investigar porque, como decíamos en Rosario, después quedó todo en la nada. Yo no sé cuántos edificios en Córdoba están realmente en condiciones y con las habilitaciones que corresponde del gas. Porque cuando se hubiese hecho, ¿qué decían? Van a estar como cuatro meses sin gas para poder normalizar todo. Entonces había como una desidia entre los propietarios, los inquilinos y los administradores de no hacer las denuncias en Ecogas para no quedarse sin el servicio. Vamos a ver si esto tiene que ver con aquella situación o fue un accidente. Lo que sí también el administrador decía hoy... Lo perdemos. No, teníamos alguna dificultad en la conexión. Bueno, vamos a estar atentos a la evolución del estado de salud del joven que está internado. Álvaro, te agradecemos mucho y lamentamos una noticia realmente de altísimo impacto. Gracias. Saludo, Débora Marina. Hasta luego. Gracias.